Y en consecuencia, vuelvo a reiterar, que lo que está ocurriendo es algo sorprendente. Ayer, dice, yo no le pediré los votos al PP, pero me voy a reunir con Bildu y le voy a pedir los votos a Bildu. O sea, el blanqueamiento que ha hecho el señor Sánchez de un partido político heredero de una banda terrorista es algo indignante. Escuchar a Sánchez, cómo desprecia a personas que ha tenido usted aquí. Sí, por ejemplo, al expresidente del gobierno González o al expresidente del gobierno Guerra. Simplemente porque le recuerdan que el Partido Socialista es un partido de Estado y que el Partido Socialista no puede aceptar derogar el Código Penal en España, derogar la separación de poderes. Bueno, pues este tipo de desprecios hacia socialistas que mantienen criterio, pues también forma parte de la personalidad del señor Sánchez. Y se lo aseguro, para mí esto es una enorme decepción, pero no solamente como ciudadano, sino como político.